Mujer arrolla a enmascarados con armas largas. Una conductora, que transitaba anoche por la carretera PR 4435, en San Sebastián, arrolló a un sospechoso, que estaba detenido en medio de la vía, y con un arma larga, con la intención de aparentemente cometer un delito o crimen contra ella. La persona impactada por la mujer, resultó ser un menor de edad no identificado, que ahora está bajo custodia de las autoridades, y recibiendo atención médica en un hospital. Según el resumen de los hechos, la perjudicada guiaba su vehículo por la vía, cuando, en el kilómetro 0.1, y jurisdicción del sector Las Cañas, del barrio Perchas, se topó con dos sujetos, con los rostros cubiertos, quienes obstruían la carretera, y la alumbraban con linternas. La rara y tensa situación, se volvió peor, cuando la conductora usó las luces largas del auto, para observar mejor lo que pasaba, y observa que ambos sujetos poseen armas largas. Temiendo por su seguridad, la víctima no identificada, aceleró su auto para huir e impactó al menor, quien alegadamente, se quedó parado en la carretera, y no se movió cuando la vio venir. Tras el choque, uno de los individuos le disparó, y logró impactar el cristal posterior de su auto. Los hechos fueron relatados por la misma mujer, en un cuartel de la policía. Posteriormente, los agentes llegaron hasta la institución médica, donde el menor, acompañado por su madre, recibe cuidado. El sujeto que lo acompañaba, no ha sido localizado. Los agentes, Nelson Villanueva, y Luis Rodríguez, adscritos a la División de Ayuda Juvenil, y sección de agresiones del CIC de Aguadilla, respectivamente, investigan. Fue reportado un fuerte choque, entre un vehículo, y un camión, en Expreso PR 52, en Juana Díaz. Un aparatoso accidente entre un vehículo, y un camión, fue reportado en la madrugada de hoy, en el Expreso PR 52, en Juana Díaz. La escena ocurrió en dirección de Juana Díaz, hacia San Juan. Aparentemente, el camión estaba detenido a mano derecha, cuando fue impactado, por un auto no identificado. El carro, recibió fuertes daños en la parte frontal, y quedó en el medio de un carril. Al momento, las autoridades no han informado de personas heridas, o cómo fue que ocurrieron los hechos. Fueron arrestados en la isla, dos de los más buscados de la República Dominicana. Dos, de los prófugos más buscados en la República Dominicana, fueron arrestados en Puerto Rico, por agentes del negociado de investigaciones especiales, asignados a la División de Interpol de Puerto Rico, junto a autoridades de seguridad estatales, y federales. Los sujetos, identificados como, Kelly Joel Aguero, y Frank Quentin Ramírez Mora, ambos de nacionalidad dominicana, y con estatus migratorio no definido, llegaron a la isla de manera ilegal, aproximadamente hace cuatro meses. Estos están acosados en la República Dominicana, por su presunta participación en los hechos en que le quitaron la vida a, Juan Carlos Cruz Alcántara, un joven estudiante de administración de empresas, de 29 años de edad, ocurrido en Boca Chica, República Dominicana. Según la información suministrada por Interpol de la República Dominicana, los sujetos huyeron hacia Puerto Rico, con el objetivo de evadir a las autoridades dominicanas. Melvin Camilo Macios, enfrenta proceso judicial, por haber causado que la joven, Lara Camila González, perdiera la vida. Melvin Camilo Macios Medina, acusado de haber ocasionado el choque fatal, en el que perdió la vida la joven, Lara Camila González Ortiz, en septiembre del año pasado, enfrenta hoy una vista preliminar en alzada, por dos cargos por causar heridas, o que una persona pierda la vida, al conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. Macios Medina, también enfrenta cargos por violaciones a la ley de vehículos y tránsito. Estos son por abandonar el lugar del accidente, tras dejar a una persona herida, o sin vida, causar heridas mutilantes, y abandonar el área del accidente, causar que una persona perdiera la vida, al conducir de forma negligente, y abandonar la escena. De acuerdo a las autoridades, en septiembre del 2023, Matios Medina, conducía un vehículo Ford, modelo Mustang, de color blanco, de manera negligente, temeraria, y en aparente estado de embriaguez, en el barrio Yeguada en Vega Baja. Este perdió el control del volante, e impactó unos bancos de cemento, y un poste del alumbrado. González Ortiz, quien viajaba como pasajera en el asiento posterior, salió expulsada del vehículo, y cayó al pavimento. La joven, perdió la vida en el lugar, mientras Quiñones Rosario, quedó pillado en la parte frontal del auto. Matios Medina, salió ileso, y abandonó la escena. Fue arrestado un funcionario de manejo de emergencias municipal de Juncos, por presuntamente estar vinculado al narcotráfico. La División de Inteligencia y Arrestos de la Policía, arrestó a Kevin Rodríguez, un hombre de 31 años de edad, vinculado a la actividad criminal, en la zona de las piedras. Al hombre se le ocupó un arma de fuego, modificada para disparar de manera automática, municiones, y sustancias controladas. Rodríguez, trabajaba como funcionario en manejo de emergencias municipal de Juncos, al momento de su arresto. Este arresto es el resultado del proceso investigativo, realizado por agentes encubiertos, y se da luego que el pasado lunes, la alta jefatura de la policía en la región policíaca de Caguas, se reuniera buscando soluciones al alza detectada en la actividad criminal en esa zona. Y fueron arrestadas tres personas, por casos separados de violencia de género. Agentes, adscritos al negociado de inteligencia, y arrestos especiales, de la Policía de Puerto Rico, del área de Bayamón, diligenciaron tres órdenes de arresto, e ingreso al Centro Correccional de Bayamón, por violación a la ley para la prevención, e interversión con la violencia doméstica. Se diligenció orden de arresto contra, José Pérez Sánchez, de 44 años de edad, y residente en Toa Baja, expedida por la juez, Aida Meléndez, del Tribunal de Bayamón, con una fianza global de 100 mil dólares, por violación a una orden de protección, en hechos ocurridos el pasado jueves, en Bayamón, cuando llegó hasta el trabajo de la perjudicada, violentando así la orden de protección en su contra. Además, se arrestó a, Diana María Cáncel Cruz, de 56 años de edad, y residente en Bayamón, por cometer maltrato, y maltrato mediante amenaza, mediante orden de arresto, con una fianza global de 90 mil dólares, expedida por la juez, Aida Meléndez, por hechos ocurridos el pasado jueves, frente a un restaurante de comida rápida en Toa Baja. Por último, se diligenció orden de arresto expedida por la juez, Caterine Brunel, con una fianza global de 75 mil dólares, contra, Carlos Pérez Álvarez, de 32 años de edad, y residente en San Juan, por violentar orden de protección en su contra, al enviarle mensajes de texto a familiares de la perjudicada. Los arrestados, fueron llevados al Tribunal de Bayamón, por los agentes de arrestos especiales, ante la presencia de los jueces, Rafael Párez, Aida Meléndez, y Caterine Brunel, siendo ingresados en el complejo correccional del mencionado municipio, tras no prestar las fianzas impuestas.